¡Buenos días! Les desea Luisillo Arenita, miren este espejo puede ser Arenita Y en este, no sé si una tortuga ninja o tal vez tritón y el hombre percebe, no sé de qué sea este antifaz Les presumo mi tremendo ovni, miren este ovnisazo, ¿qué tal, eh? Las gafas de slime, claro que sí, ajá La camisita de tus personajes favoritos El croc de la legión del croc Miren, les enseño así chido la camisa Tenemos a Bob, ok, Monstruos, Carlitos, Hey Arnold, Ren Stimpy, por acá está Lisa Thornberry, la vida mora de roco, Reptar Creo que es un gran ovni, de verdad, lo quiero presumir a detalle Me lo dieron aquí en el hotel, bien buena onda Muy chido, muy cool, bueno vamos a tener un día perrón Bonito, está lluvioso Cancuncito, pero aprovechar Por ahora, comencemos hablando sobre waffles A ver, qué manera de preparar waffles es esta, de manera salada Miren, es un waffle con jamón, queso, tomate con huevo estrellado, pimiento Ustedes son team waffle dulce o salado Personalmente yo soy dulce, pero vamos a ver, vamos a hacer el censo Oigan, por cierto, la camioneta hiper mamoncita que les enseñé el primer día es de Lomas Travel, ok Su respectiva mención, porque qué buena agencia Gracias, de verdad mi Eddie Eddie es un capo, un hombre muy muy atento No, de verdad, te reciben con cerveza Así nos recibieron, con una chelita Con la musiquita tope De verdad, gran agencia y armaron todo súper, súper bien Gran, gran logística Deme, ven, calen este hotelazo Ahorita estamos en un sitio que se llama Playa Maroma Espero estarme escuchando bien, está ventoso el día Pero wow, chequen lo increíble que está esta ubicación Este es el hotel Palazitos Que calen aquí Gracias mi querido Fer, gracias, gracias Miren esta belleza Este es un cuarto de hotel Y miren, miren, el suelo es transparente Por todos lados tiene el detalle del piso de vidrio De hecho lo tiene hasta en el baño, miren esto, miren esto Bueno, les enseño, ok Miren el baño, qué bello, qué bello Y en la regadera también tienen esto Incluso, incluso En el excusado Que a ver, aquí creo que sí les falló Porque debieron haberlo puesto todo O sea, imagínense echarse un cagadón Viendo al mar una mantarraya pasando abajo de ti Eso sí les falló, pero bueno Aquí calen Esta es una ducha externa, ¿no? Te duchas viendo el cielo, bello Y por acá mismo puedes salir al balcón Que tienes tu alberquita, ok Miren esto, calen esta belleza Miren esto, está Guau, paradisiaco este panorama Súper clarita el agua, transparente Miren las aves, pasan a saludar Y sí me dicen que es normal Encontrarte de que con mantarrayas Y vaya, está de más especificarlo Pero el hotel se llama Palafitos Porque como tal Todas las habitaciones Que son 30 Son Palafitos No conocía un concepto de hotel así en México Está hermoso Neemen, de verdad Qué fresa Qué fresa propiedad Bellísimo No había visto nunca un hotel Que fuera para... A ver, he dormido en Palafitos Pero nunca un hotel como tal De lujo en Palafitos Y me encanta que esté en Cancún Te salgo Un aplico es una ciudad